Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los presentes en esta sala de selección, sala de selección número 3, hoy 28 de agosto del año 20 a las 3 de la tarde y un minuto. La sala de selección número 3 que integra a los magistrados Zapardo Schlesinger y José Próximo. Antes de dar lectura al informe que hemos preparado para ustedes hoy, quiero pedirle muy amablemente a las representantes de las instituciones de la Defensoría, la doctora Pamela Forero y del Ministerio Público, la doctora Gabriela Arcila, que por favor se presenten al micrófono para que queden la grabación. Adelante, doctora. Buenas tardes, Gloria Arcila, por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, Pamela Forero, en representación de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Bien, el informe que vamos a tratar esta tarde corresponde al rango, fechas y total de experiencias examinados que tienen que ver con el periodo de selección entre los días 17 y 28 de febrero de 2020 y que coinciden con las radicaciones T7.842.501 al T7.869.500 para un total de 26.999 asuntos analizados respecto de los cuales fueron estudiados de acuerdo con los discursos del artículo 56 del reglamento de la Corte Constitucional 271 expedientes. Esos 271 expedientes tienen las siguientes vías de origen, escritos 177, reseñas esquemáticas 79 e insistencias 15 para un total, repito, de 271 expedientes. En este curso se manifestaron dos impedimentos, uno por la maestrada Cristina Pardo Schlesinger que se declaró impedida para decidir sobre la eventual selección del expediente T7.797.437 de conformidad con nuestra elección de número 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal por tener un vínculo de amistad con la maestrada poniente de la provincia que se inscrito magistrado José Fernando Reyes, también se declaró impedido en el expediente 7.846.590. Ambos impedimentos de la doctora Cristina lo acepté porque lo encontré fundado y lo propio en mi caso lo hizo la maestrada Cristina Pardo que le encontró fundado el impedimento y en consecuencia pues de ambas cuestiones de la constancia en la reunión de acta para decir que no de la discusión sobre la selección del expediente señalado en casi un segundo. Bueno, del total de expedientes y casos seleccionados una vez completada la revisión de esos expedientes fueron seleccionados los siguientes. Por insistencias o con origen de insistencias 4, con origen de inscritos 13 y con base en residencias esquemáticas 8, es decir, hemos seleccionado 25 casos. Vamos a relacionar esos expedientes seleccionados, identificados por su origen, sea escrito reseña o insistencia y asimismo el número de ese expediente, el tema y sobre todo también con énfasis el criterio de selección del cabal se ha hecho un caso. El primer caso es la tutela 7.780.673 que proviene de una insistencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se trata de una tutela contra un autodicidente de desacato que ordenó desconocer topes pensionales fijados en el acto legislativo 1 de 2005. El criterio de selección que se aplica aquí es el objetivo de desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional el complementario tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional. El segundo asunto se corresponde con la erradicación 7.785.966 y que proviene de una insistencia del magistrado Alberto Rojas Ríos y de la Agencia Jurídica para la Defensa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se trata de una tutela contra una providencia judicial que dejó sin efectos una sentencia de unificación sobre privación injusta de la libertad. El criterio objetivo, desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional el complementario tutela contra providencias judiciales en este número de votos. El asunto tercero, erradicación 7.775.975. Insistencia de la defensividad del pueblo y de la Procuraduría General de la Nación. Se trata del reconocimiento de personalidad jurídica a un partido político que alega haberse extinguido como consecuencia del conflicto. El asunto se entiende novedoso desde el punto de vista del criterio objetivo y además del criterio complementario tutela contra providencias judiciales. Punto número 4, erradicación 7.777.552. Es una insistencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se trata del nombramiento de propiedad en empleo en carrera de iniciativa no ofertable en concurso de méritos del ICBF. El criterio objetivo es desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y el complementario lucha contra la corrupción. Punto número 5, erradicación 7.745.433. Su origen es inscrito y el asunto es acceso a bases de datos reservadas del Estado por parte de empresas privadas de evaluación de personal. El criterio de selección es el objetivo, exigencia de declarar el contenido y el alcance teniendo el hecho fundamental. Punto número 6, erradicación 7.849.381. Se trata de su origen es inscrito. El asunto es el exceso ritual manifiesto para registrar servidumbre de tránsito reconocida judicialmente. Criterio que se aplica para las elecciones complementarias tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisdicción profesional. El subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Punto número 7, erradicación 7.850.786. Tiene su origen en un escrito. Se trata de un reconocimiento de pensión de invalidez a personas con capacidad residual. El criterio de selección es el objetivo, desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y el subjetivo también, como el anterior, la urgencia de proteger un derecho fundamental. Punto número 8, erradicación 7.850.880. Se trata de una reseña esquemática. El asunto es la valoración de extemporaneidad en la declaración ante la unidad de reparación de víctimas por parte del miembro de una comunidad indígena. El criterio de selección es el objetivo, exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental y el subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. El asunto número 9, erradicación 7.851.444. De una reseña, una reseña esquemática. Se trata de el servicio de transporte y alojamiento para exceder a prestaciones en salud por parte de un menor de edad y el criterio de escogencia es el subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. Punto número 10, erradicación 7.851.728. Se trata también de una reseña. El asunto es el acceso al servicio de agua por parte para personas en situaciones de discapacidad. El criterio de estudio es el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El asunto número 11, erradicación 7.852. Salud número 13, proviene un escrito y la temática es el posible desconocimiento del precedente sobre la acumulación de tiempos en los sectores público y privado para acceder a la pensión de vejez. Dos son los criterios de selección, el objetivo, el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y el subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. El asunto número 12, se trata de erradicación 7.852.728. El asunto número 12, proviene de una reseña esquemática, la cuestión es el reconocimiento de aprestaciones sociales a un empleado de la rama judicial que se encuentra incapacitado por más de 180 días y el criterio de selección es el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El asunto número 13, erradicación 7.850.000.780, proviene de un escrito, la temática es la negativa en la instrucción en el registro único de víctimas del conflicto ante la indebida violación del hecho victimizante y de la temporalidad de la declaración, el criterio de escogencias es el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El asunto número 14, erradicación 7.855.645, proviene de una reseña, la temática es la restricción de salida del país a ciudadanos extranjeros en cuesta como medida cautelar en un proceso de divorcio o riesgo de incumplimiento de la cuota alimentaria. El criterio de escogencias es el complementario, tutela contra provincias judiciales en los términos de la Constitución Constitucional, el subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. Número 15, erradicación 7.850.000.792, proviene de una reseña temática, la temática es el reconocimiento de incapacidades a personas diagnosticadas con patologías psiquiátricas. El criterio de selección es el subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. Número 16, erradicación 7.857.4, proviene de un escrito, y la temática es la pensión de sobrevivientes negada por indebida valoración de la fecha de estructuración. El criterio es el objetivo, el desconocimiento, el precedente de la Corte, el subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. El asunto número 17, erradicación 7.858.475, proviene de una reseña esquemática, y se trata del reconocimiento de sustitución de asignación de retiro a personas de 85 años de edad. El criterio es el subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. Número 18, erradicación 7.859.919, proviene de un escrito, la temática es la atención en salud para habitantes de calle en situación de discapacidad, y el criterio es el subjetivo, el de la urgencia de proteger un derecho fundamental. El asunto número 19, es el radicado 7.460.448, proviene de un escrito, y se trata de examinar el exceso ritual manifiesto en proceso ejecutivo, ante exigencia de certificado de disponibilidad presupuestal, el criterio es el complementario de la contraproducidas judiciales en los términos de la jurisprudencia. Número 20, es el radicado 7.862.892, proviene de una reseña esquemática, y trata de la atención en salud para ciudadanos venezolanos que padecen enfermedad crónica, el criterio es el de la urgencia de proteger un derecho fundamental. El asunto número 21, es el radicado número 7.863.717, su origen es un escrito, y se ocupa de la valoración y reubicación de la funcionaria judicial reincorporada en motivo de fallo de tutela, el criterio de selección es el objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Número 22, es el radicado 7.866.625, se trata del posible desconocimiento del procedente sobre beneficios pensionales por convención colectiva, tiene origen en un escrito, y los criterios de selección son el objetivo, el desconocimiento del precedente de la Corte, y el complementario tutela contra propiedades judiciales en los términos de la jurisprudencia. Número 23, es el radicado 7.866.484, se origina en un escrito, y trata del servicio de transporte para acceder a prestaciones en salud por parte de menores de edad, el criterio es el subjetivo laboral, exigencia de proteger un derecho fundamental. Número 24, es el radicado 7.867.616, tiene su origen en un escrito, y se trata o se ocupa del posible desconocimiento del precedente sobre la imposibilidad de descontar aportes en seguridad social por participación en excesos de actividades. El criterio de selección es el objetivo, desconocimiento del precedente de la Corte, y el complementario tutela contra propiedades judiciales. Y finalmente, el asunto número 25, es el radicado 7.867.622, tiene su origen en un escrito, y se ocupa de la temática de la mora judicial en resolución de recursos de aclaración presentada sentado por una persona que está privada de la libertad. Se trata del criterio de selección, es el subjetivo, es decir, la urgencia de proteger un derecho fundamental. Me dicen que acá se ocupa la doctora Marta Sánchez, enseguida, de conducirle esta presentación para los temas a los que nos ayudan al referente. La doctora Marta tiene la palabra. Gracias, doctor Reyes. Enseguida se va a hacer un listado, hay un aplicativo especial creado por la Oficina de Sistemas para hacer el reparto aleatorio y, por suerte, pero en primer lugar hay que referirse a un expediente que va a ser acumulado a uno que anteriormente fue seleccionado, que le correspondió al doctor Guerrero. Este expediente es el 7.787.552. El origen de su selección fue una insistencia y el tema que aborda es nombramiento en propiedad en empleo de carrera administrativa no ofertado en concurso de méritos del ICBF. Este expediente se acumula al expediente 7.650.952, que está en este momento siendo conocido sustanciado por el doctor Luis Guillermo Guerrero. Voy a proyectar en pantalla el dispositivo del reparto. Yo ya había ingresado, a medida que iba leyendo el doctor en Reyes, los expedientes que fueron seleccionados ya quedan organizados en cuadros que van del número 1 al número 23. Abajo están los magistrados y estaba en turno para reparto la doctora Pardo. Eso quiere decir que en el reparto anterior que hubo un total de 28 expedientes, le correspondió a cada magistrado y a tres menos al doctor Reyes, a la doctora Pardo y al doctor Rojas. Entonces, no sé, magistrados, si ustedes consideren que el primer reparto vayan solamente tres expedientes entre ustedes tres y luego volvemos a poner el grupo de los nueve magistrados. A mí me parece muy bien. Yo acuerdo, yo era Cristina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, señor. Entonces, voy a marcar. El primer, el número 1 corresponde al expediente 7.8.551.444 y 7.867.484, que está acumulado. El número 2 es el expediente 7.780.673 y el expediente 3, 7.785.966. Igualmente, esto está siendo presentado y va a quedar grabado en el video de esta audiencia. En la parte de abajo, entonces, vamos a desmarcar a los magistrados que no participan en el reparto. El doctor Rojas sí, el doctor Linares no, el doctor Guizarazo tampoco, la doctora Pardo sí, la doctora Fajardo no, la doctora Ortiz tampoco, el doctor Reyes sí, el doctor Luis Guillermo no y el doctor Richard Steve Ramírez tampoco. Entonces, vamos a hacer clic en el botón de reparto y el resultado es, para el doctor Reyes le correspondió los dos acumulados del número 1, 7.851.444 y 7.867.484. El número 2 le correspondió al doctor Alberto Rojas Ríos, 7.786.73 y el número 3 le correspondió a la doctora Cristina Pardo Schlesinger, 7.785.966. Para continuar con el reparto, yo le voy a dar nuevamente buscar y va a aparecer nuevamente el listado, pero ya no voy a marcar los tres primeros, sino los nueve siguientes. En este reparto no le corresponderá al doctor Alberto Rojas, el presidente, porque reglamentariamente tiene derecho a una extensión del 50% del reparto. Vamos con 4, 5, 6, 7 y 8 hasta el número 11. 1, 2, 3, 4, 10. Y abajo solamente voy a desmarcar al doctor Rojas. Los demás, los ocho expedientes van entre los ocho magistrados que están ahí ya marcados. Le damos clic al botón de reparto y vamos a ver el resultado. El número 1, que es el 7.785.975, correspondió al doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. El número 2, al doctor José Fernando Reyes, 7.845.433. El número 3, 7.849.381 a la doctora Cristina Pardo. El número 4, 7.850.786 a la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 5, 7.850.880 a la doctora Diana Fajardo. El número 6, expedientes 7.851.728 al doctor Antonio José Lizarazo. El número 7, expedientes 7.852.056 al doctor Alejandro Linares. Y el número 8, expedientes 7.852.068 para el magistrado Ricardo Richard Steve Ramírez. Terminamos entonces en el número que termina en 0.68. Voy a disparar nuevamente. Aquí arriba, si ustedes ven, aparece la hora en que se está haciendo el reparto. En el cajón de arriba yo había incluido todos los expedientes que estaban en el informe. Y después yo les voy a entregar a ustedes, esto queda en la grabación, pero igualmente va a haber un pantallazo de cada uno de los repartos para que ustedes lo puedan tener en su poder y en cada uno de los despachos para trabajar el auto. Y como constancia de lo que ocurrió acá. Entonces me voy al expediente que es 0.68, que fue el último. No lo marcamos. Y ahora sí vamos con 9, porque si va el presidente, empezamos con él. Vuelvo y lo bajo. El 0.68 ya estaba. Comenzamos aquí en el número 12. Y vamos únicamente con 8 expedientes. 4, 5, 6, 7 y 8. 9, doctora. 9, 9 porque va el doctor Rojas. Pero la vez pasada fue... Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. Sí, ya le estaba quitando uno de más. Sí, señor. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, señor. Y bajo, ¿dónde están los magistrados? Ahí están todos. No tengo que desmarcar a ninguno. Van los 9 magistrados. Hacemos clic en el botón de reparto. Y el resultado es el siguiente. El expediente 7,855,380 a la doctora Diana Fajardo. El número 2, expediente 7,855,645 al doctor Richard Steve Ramírez. El número 3, 7,856,792 al doctor Antonio José Lizarazo. El número 4, expediente 7,857,304 para el doctor José Fernando Reyes. El número 5, expediente 7,858,475 para el doctor Luis Guillermo Guerrero. El número 6, expediente 7,859,919 para la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 7, 7,861,448 para la doctora Cristina Pardo. El número 8, expediente 7,862,892 para el doctor Alberto Rojas. Y el número 9, expediente 7,863,717 para el doctor Alejandro Linares Cantillo. Entonces, ahora vamos nuevamente a refrescar y a crear un nuevo reparto. Y este reparto quedó así. No sé si alguien esté tomando nota del reparto o va a tener solamente este registro. Sí, estamos tomando nota de doctora. Perfecto, perfecto. Y yo no he tenido la previsión de demorarme un poco de cambiar porque ustedes también pueden tomar foto con su celular cuando esté el resultado del reparto. Bueno, vamos entonces, terminamos en uno que era 717, que era para el doctor Linares. Entonces, nos quedamos con tres restantes. El número 1, 2 y 3. Y nos va a tocar nuevamente con los tres magistrados que estaban comenzando, que son la doctora Cristina Pardo, el doctor José Fernando Reyes y el doctor, en este caso, Richard Ramírez, porque al presidente no le tocaría en este reparto. Entonces, vamos a desmarcar al doctor Alberto Rojas, al doctor Linares, al doctor Luis Araso. Sigue la doctora Pardo, la doctora Fajardo va, se va, la doctora Ortiz se va, el doctor José Fernando Reyes queda, el doctor Luis Guillermo se va y el doctor Richard Steele se va. Quedamos únicamente con... Ay, sí, tengo que marcar al doctor Ramírez. Doctora Pardo, doctor Reyes y doctor Ramírez. Y vamos a disparar, perdón, a dar clic en el botón de reparto y el resultado es el siguiente. El expediente 7.866.625 le corresponde a la doctora Cristina Pardo. El expediente 7.867.616 al doctor Richard Ramírez. El número 3, expediente 7.867.622 le corresponde al doctor Reyes. Esto significa que el próximo reparto, ya con la próxima sala de selección, que muy seguramente se sorteará por la sala plena en la próxima sesión, queda en turno la doctora Diana Fajardo para el próximo reparto. No es más por el momento. Bueno, magistrados, no sé si ojalá puedan, no tuve la previsión de haberme demorado un poco en cambiar porque esto les permite, pero igual yo voy a tomar, a tomar esto y lo voy a pasar a una hoja de gol. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muy bien, doctor Ramírez. Dejar de compartir la pantalla para que puedan estar ustedes para clausurar la sesión. Ya desapareció el dispositivo. Yo creo que si alguien desea dejar alguna clase de constancia. ¿Todo correcto? La señora, ante la Procuraduría, de la Defensoría, ¿alguna clase de constancia? No, señor. No, doctor. Por parte de la Defensoría tampoco. ¿A Cristina? ¿Todo correcto? Todo correcto, doctor Reyes. Pues entonces son las 3.25 minutos de la tarde. Hemos terminado la diligencia para la cual habíamos acordado reunirnos. Creo que no hay ninguna clase de objeción. La doctora Marta se cargará ya de la consolidación de la condición. Todos ustedes la tienen. Así que sin más pormenores, les agradezco muchísimo su asistencia y clausuramos esta sala de selección a las 3.26 minutos. Vengan ustedes el resto del día. Gracias. 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 Gracias.